Música Música A seguir, eh Rondo, definiciones 5-5 Dale la progresión A que si llegamos al error 4 minutos 4 minutos, vale La agarra más Fuente, fuente ¿Quién cuenta? 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 Dale, 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 que se termine, Jeremy. Dale, 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 Fede, dale, Fede. La última. Fede, sale del arranque inicial, eh. Sale del arranque inicial. Sale eso, eh, Jeremy. Dale, dale arriba, eh. Sí, sí, sí. Dale, sí. Vamos, Jeremy. Eh, eh. Eso, eh. ¡Chico! Perfecto. Un minuto de pausa. Último grupo. Eh, eh, Toño. Las tres seguidas tienen su porqué. Porque en la tercera vos ya estás allá arriba. Sentí eso, que estás allá arriba y seguís arrancar. Tiene su sentido que sean las tres seguidas. Joná, trabajá sobre esas respiraciones. Por favor. Tres de quince, tres de quince, tres de quince. A full, tres de quince. El arranque inicial. Lo mandá vos, Joná. Mandálo a... 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 A la bujo, eh. Ya está. ¡Ya está! ¡Ya está, excelente! ¡Dale, Toño! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Salgo! 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 ¡Toño, arrancale! ¡Vinicius, arrancá! ¡Picá! ¡Picá, Jonace! Segunda ¡Picá! 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 ¡Picá, Picá! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a otro! ¡Vamos, VTV! ¡Va, va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Última! ¡Dale, dale! ¡Y! Queda una Queda una y se termina Y los que están adentro a tocar Araujo Pique Araujo Otra, otra, otra Otra, otra Buena, buena Sigue Vinicius Vinicius Buena, buena, última Última, última Última Buena Dale, claro Perfecto Nos vamos, definición